Pero también es momento de discutir lo que nos pasa a los santafesinos ya en la región un poquitito más ampliada, ¿no? En toda la provincia. Por eso nuestra invitada, por eso Silvina Frana con nosotros. ¿Cómo va, Silvina? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Buenos días, Silvina. Que quiere acceder a la banca de diputada provincial. Y en esa estamos, en esta recta final. En esa estamos. En esta recta final. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien va. Mirá, yo siempre digo que más que querer acceder a una banca, yo quiero protagonizar un proyecto de provincia. Y por eso quienes estamos en este espacio que conduce María Eugenia Bienza, planteamos esto. Si ustedes recorren los reportajes anteriores al cierre, decía esto. Yo seré candidata en aquel lugar donde sienta que hay un proyecto de provincia que tiene futuro, que genera esperanza. Y bueno, acá estamos. Bueno, ¿cuál es el proyecto de provincia? Que me imagino que no será para un periodo de 3, 4 años. Sino con una proyección un poco más amplia. Es sentar bases para una provincia al menos de 20 años. Y por eso nosotros en nuestros esquemas tenemos un planteo concreto y básico sobre las políticas de niñez, que hoy en la provincia de Santa Fe en su presupuesto, no sé si alcanza el 2%. Tenemos un planteo concreto sobre las políticas de seguridad. Yo lamentablemente, por ser contadora, siempre relaciono con números. En la provincia de Santa Fe, en el año 2016, las políticas de seguridad tenían un 9% de su presupuesto. Hoy apenas un 7%. Y esto no es un dato menor. No es un dato menor porque claramente uno cuando fija un presupuesto fija prioridades para gastar. ¿Y vos por qué crees que se bajó, por ejemplo, en dos puntos? En este caso sería... Sí, lo tiene que explicar el gobernador que hoy está de campaña. Claro, ¿pero por qué? ¿Para ahorrar, para destinar a otros? No, no sé porque la provincia en este tiempo tuvo más presupuesto. Así que, vuelvo a repetirte, debería explicarlo a él, un gobernador que hoy está de campaña con una ciudad que tiene 186 casos de dengue, me parece que ellos deberían explicar. En el mientras tanto, no quiero entrar en un debate que la gente no quiere escuchar. Quiero contarles que nosotros tenemos un proyecto de provincia que viene en tiempos duros y estamos dispuestos a asumir el desafío. Quien asuma en diciembre de este año no se va a encontrar con una provincia fácil ni con un país fácil. Porque claramente este proyecto que estamos transitando y que conduce María Eugenia, parte de haber transitado un trabajo con la gente. Si ustedes revisan mis redes sociales, hice mi trabajo en el Congreso, pero también estuve en la ciudad, estuve en el departamento, en la provincia, escuchando cada reclamo, cada problemática. Y así fue como en el Congreso Nacional defendimos a los que tienen problemas con sus planes de ahorro, a los de los créditos suban, a las cooperativas y mutuales. No votamos los presupuestos, no votamos los endeudamientos, porque sabíamos que la consecuencia de todo esto en esta situación que hoy vive la gente, que se percibe mucha angustia, María. Por eso, cada lugar donde vamos lo hacemos con mucho respeto y tratando de que nos sientan cerca. Porque la política, creo que muchos sienten que la política se alejó de la gente. Te estoy escuchando atentamente y me quedo con esto. Y la verdad que me asusta cuando me decís, ¿se vienen tiempos duros? ¿Qué se viene? Mirá, yo creo que se están viviendo tiempos duros. Se están viviendo tiempos donde hay gente que está quedando sin su trabajo, los que tienen su trabajo no le alcanza lo que cobra. Fíjate, una de las cosas que más aumentaron en este tiempo fueron los alimentos. O sea, que es lo básico, que nos afecta a todos, imprescindibles. El tema de los tarifazos afecta a las familias, afecta a las empresas, que hoy entre los tarifazos, las tasas de interés, la apertura de importaciones, les resulta difícil sostenerse. Entonces creo que quien asuma un gobierno debe entender esta realidad y debe entender que el Estado tiene que tener decisiones concretas. Mirá, nos acordábamos con María Eugenia Bielsa los otros días que cuando nos tocó compartir la gestión del ingeniero Jorge Obey, también salíamos de un momento difícil que fue el 2001. Y en aquella oportunidad durante cuatro años no se aumentaron los impuestos, en el tema de las tarifas se aumentaron apenas una vez, porque ese ajuste que había que hacer lo hizo el Estado, no lo hizo la gente. Seguramente con muchas cosas pendientes porque veníamos de una de las crisis más grandes que tuvimos en los últimos años. Y creo que es un modelo, a repetir con algunos ajustes, porque estamos en otra historia. Pero me parece que esto que decimos lo podemos demostrar que en algún momento lo hicimos. Un gobierno que se austero con los dirigentes, muy generoso con la gente, que hoy lo está pasando mal. Silvina, ¿cómo revivir la economía? Totalmente frizada, digamos, sin plata para el consumo, por más producción que haya, si la gente no tiene dinero, no puede comprar. Por supuesto, aparte la producción es una respuesta a la demanda, a la demanda del consumo. Mirá, a nivel nacional, yo si fuera el presidente de la Nación, y lo dije en muchos medios, revisaría el rumbo económico inmediatamente. No creo que este rumbo, así como está, en el corto plazo resuelva estos temas. Lo decimos público, le proponemos que nos convoque a una gran mesa de concertación nacional, me parece que hoy, fíjate, del 2015, que no estaba bien, a la fecha hay 3 millones más de pobres. Y si lo medís, para hablar horrible, en el tema de niñez, son muchos más. Si mirás el desempleo, que lamentablemente el sur de nuestra provincia exhibe las cifras más altas, es mayor para las mujeres y para los jóvenes. Entonces esto hay que revisarlo. Pero la provincia, que es la tercera economía del país, puede tomar algunas medidas. Por ejemplo, revisar que los tarifazos no se trasladen como se trasladaron. Por ejemplo, subsidiar tasas para créditos blandos. ¿Hay plato para eso? Y me parece que si la provincia del año pasado cerró con un superávit, si recibió el 15% más de coparticipación después del juicio, me parece que hay que ver dónde se destinó. Y si te digo que todo eso que se recibió no fue a política de niñez, no fue a política de adicciones, que fue uno de los temas que también planteábamos. En adicciones se gasta el 0,0. Está claro que no hay una respuesta a una problemática creciente. Entonces nos parece que hay que revisar, bueno, qué recursos tiene la provincia y cuáles son las prioridades del gasto. Sí, aparte en las adicciones, me imagino que tema además complejo, del que vos también has trabajado mucho, lo venías haciendo hace mucho tiempo, con una batalla en dos frentes, por un lado por el narcotráfico, por el otro también para asistir a las víctimas, ¿no? Ni qué hablar, mira María. Sin un refugio, sin un lugar de contención, sin un lugar de tratamiento, el que no tiene acceso a una obra social, el que no tiene dinero para pagar, queda en el camino. Sí, ahora hay algunos lugares, pero les faltan recursos. Y también en este tema te quiero decir que aún siendo legisladora y reclamando leyes, también hicimos nuestro aporte. Con Patricia Chalbo, que es nuestra candidata a senadora, el año pasado asumimos por cuenta propia una formación de preventores de adicciones porque este tema requiere mucho recurso humano comprometido con la problemática y cerca de la gente. Y tal vez trabajando en los barrios, ¿no? Que es donde está la cercanía, digo que debe ser fundamental para combatir eso. Por eso te decía hace un ratito, nosotros todo esto que te estoy contando tiene que ver con haber estado en cada barrio, en cada lugar, escuchando a las madres, escuchando a los propios chicos, en fin, tratando de sentir con ellos estas situaciones y generar respuestas. Nosotros desde un lugar chiquito, bueno, generamos una, que fue la formación de preventores. Y en ese sentido estamos dispuestos a trabajar, a seguir trabajando. Y con el Estado, que hasta diciembre del 2019 va a seguir siendo Estado para tener respuestas, no esperar que pasen las elecciones ni nada de eso. Hablando de elecciones, me da preguntarte qué evaluación estás haciendo de los resultados electorales que tenemos hasta ahora en el país. Bueno, ayer votó Entre Ríos. Votó Entre Ríos. Bueno, me parece que hay un fuerte reclamo a un cambio. Por eso, como te decía hace un ratito, no hay que esperar a diciembre, no hay que esperar resultados eleccionarios. Hoy hay una demanda urgente de la gente, urgente para poder resolver esta angustia de que no alcance la plata para lo básico, de que hay mucha gente muy endeudada. Nos enteramos de gente que toma créditos para pagar la luz. Y cuando llegue la otra factura, me parece que hay que escuchar y hay que entender que algunas cosas hay que resolverlas de otra manera. La provincia, ¿el justiciarismo puede recuperar la provincia? Sí, la va a recuperar. ¿Sí? Sí, sí, tenemos los mejores candidatos, no tengas dudas. Está confiada en eso. Bueno, yo creo que tenemos los mejores candidatos y además estamos proponiendo cosas concretas y serias. Digo, no estamos diciendo cosas que en algún momento no hayamos asumido. Mirá, yo los invito a recorrer muchos lugares. Y hay caminos, rutas que están como cuando se fue Jorge Obel. Entonces me parece que además al ser un momento tan difícil tenemos que aceptar los desafíos de hacerle frente a esta crisis y hacerle frente de la mejor manera. Lo digo como una cuestión propagandística ni mucho menos. Creo que pudimos demostrar que somos gente que tenemos formación, que tenemos experiencia. En el caso de María Eugenia puede demostrar carácter y decisión y una mujer en este momento donde las mujeres creo que hemos logrado muchas cosas, pero tenemos que seguir logrando muchas más. Me parece que, bueno, así estamos acá porque entendemos que es lo mejor que tenemos para ofrecer. Bueno, Silvina, como siempre, un gusto tenerte y charlar contigo de prácticamente todos los temas. Hacer un programa bien amplio de la provincia. Muchas gracias por venir a Santa Fe. No, gracias a ustedes.